El Consejo de Bucaramanga fijó descuentos a quienes se les incrementó el avalúo catastral. Ahora los usuarios están esperando el resultado de la acción que ha iniciado el Consejo para poder buscar la nulidad del avalúo o la suspensión del mismo, como ya lo han planteado. Esto justamente nos tiene información Pablo Vázquez desde el centro de la ciudad. Adelante. Así es. El presidente de la Cámara de Comercio catalogó de una solución coyuntural el descuento que ha concedido el Consejo de Bucaramanga, pero que lo importante es que se logre anular el avalúo que en la mayoría de los casos está por un 100%. La solución sería que se realice una modificación estructural de cómo se evalúa el estatuto tributario y calcule nuevamente la forma en que se planteó el impuesto predial, ha dicho Juan Camilo Beltrán. Vemos que el impuesto predial prácticamente se duplicó para las comunas escogidas, que entre otras fueron seleccionadas, no sabemos todavía de qué forma, pero fueron seleccionadas algunas comunas de Bucaramanga a dedo, con el fin de aplicarles esa actualización de los avalúos y que son las comunas afectadas. En la última sesión del Consejo se determinó los descuentos que permiten los límites del marco fiscal. Por ahora se aprobó el 30% para todos los predios que fueron actualizados hasta el 28 de febrero y el 20% hasta el 30 de marzo. A los predios que no fueron actualizados, el 10% hasta el 28 de febrero y el 5% hasta el 30 de marzo. O sea, no pierdan ese 10, paguen todos, el 30 es la tercera parte de la plata. Si tenía que pagar un millón voy a pagar 700 mil pesos, paguen de una vez. Eso no hay nada más fijo que la muerte y los impuestos. Estos descuentos serían una solución temporal mientras que se siguen surtiendo los trámites que se han planteado por parte del Consejo de Bucaramanga y las fuerzas vivas de la ciudad. Ya se extendió el plazo hasta finales de febrero. Bueno, esperemos que de aquí a allá ya se haya podido solventar el tema de los recursos que se interpusieron con el fin de ver si se puede aplazar la aplicación de los avalúos hasta el próximo año. Para muchas personas el suspender el avalúo por este año sería fundamental ya que los precios de la vivienda se han disparado y consideran los expertos que pasará lo mismo con los arriendos. Información original a esta hora desde Bucaramanga. Continúen ustedes compañeros en estudio.